Hola, en este video quiero darte ideas que te ayudarán con tu fotografía documental. Y es que no olvides que la fotografía realmente nació para documentar el mundo, para ver a través de la cámara la fauna, la flora, a la sociedad. Y a lo largo del tiempo los fotoperiodistas, fotoensayistas, han ido dando cuenta de ese registro, gran registro del mundo. Y esa es una de las posibilidades más interesantes que pueda tener la fotografía. La primera idea que te quiero compartir es que tengas un tema. Y mejor aún, si además hay un sujeto, si hay un protagonista, te ayudará a eso que en narrativa se conoce como focalización. Vamos a pensar en el famosísimo ensayo del fotógrafo estadounidense W. Eugene Smith, que se llamó Country Doctor, prácticamente el trabajo fotográfico que inició el fotoensayo. Ahí él está hablando sobre el tema de la salud en los espacios rurales en Estados Unidos. Pero no solamente habla así en general de la salud, sino que tiene una focalización en un médico muy específico, el Dr. Cheriani, que está siguiéndolo a lo largo de cada una de sus visitas, de sus trabajos, etc. Y esto permite ponerle cara, ponerle nombre a la historia. Búscate tú un tema que tengas cercano, un tema que se relacione con tu espacio, no sé, con tu geografía, con tu ciudad, con tu barrio, personas a las que tengas acceso, lugares que sean cercanos para ti. No te tienes que ir al otro lado del mundo para trabajar un tema. Busca un tema específico. No te vayas nada más a la calle, simplemente a hacer fotos. Puedes, no sé, trabajar sobre el comercio, sobre oficios que se están yendo, sobre las personas que están detrás de ciertos trabajos. La siguiente idea es trabaja en blanco y negro. Por muchas razones. Hay un video completito que hice sobre la fotografía en blanco y negro aquí en el canal. Pero primero, hay una enorme tradición en el blanco y negro en la fotografía documental. Segundo, porque automáticamente vas a suspender en el tiempo tus fotografías y eso ayudará a dar una capa que permitirá leerlas de una manera distinta, como más intemporal. Y desde luego, el blanco y negro es una manera de simplificar tu composición, la luz, muchas cosas. Y eso te va a ayudar mucho para no complicarte demasiado. Yo pienso que si te vas a los orígenes, a esa raíz de la fotografía en blanco y negro, créeme que no te vas a arrepentir. Creo que te va a gustar. La siguiente idea es abre tu ángulo y utiliza diferentes planos. ¿Qué significa eso? Quizá tú recordarás aquella idea que dijo Robert Capa, el gran fotoperiodista, de si quieres hacer una gran foto, acércate. Y si ya te acercaste, acércate más. Ese es un gran consejo para un principiante. Pero tiene un pequeño problema. Y es que puede ser un ángulo tan cerrado y tan cercano a tus fotos que descontextualices la información. Y en un fotoensayo es muy importante contextualizar. Por eso se utilizan un tipo de planos que se llaman de ubicación. Fíjate cómo W. Eugene Smith en Country Doctor utiliza planos abiertos para contextualizar. ¿Dónde estamos? Este plano general nos invita a saber quién es el Dr. Ceriani. También este plano, gran plano general, nos va a ayudar a entender cuál es la comunidad de la que estamos hablando. Y entonces, ya después que utilizaste los planos de ubicación para que la gente entienda el contexto, ahora sí puedes utilizar los planos de expresión. En estos planos, desde luego, eres más cercano. Puedes incluso acercarte mucho para ver cuál es la reacción de una persona. Por eso se llaman planos de aproximación, planos de expresión. Y entonces puedes contar la historia. Generalmente, en un tema muy clásico, funciona abrir primero el ángulo y luego lo vas cerrando, 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 poco a poco, conforme va avanzando tu fotoensayo. La próxima idea tiene que ver con trabajar sin prisa. Piense que en el fotoperiodismo hay muchísima prisa. Esas fotografías que es un fotoperiodista para capturar una noticia y dar a conocer un hecho, van a tener una fecha de caducidad muy corta. Es importante entender que el fotodocumentalismo es diferente del fotoperiodismo porque se trata de entender una circunstancia. No solamente de informar, sino de mostrar las implicaciones, de permitirle al observador que reflexione qué está ocurriendo frente a sus ojos. En el fotoperiodismo, tú estás diciendo el qué, cómo, cuándo, dónde, pero muchas veces en el fotoperiodismo nos quedamos cortos y ahí es donde entra el fotodocumentalismo, en explicar por qué está ocurriendo lo que ocurre, por qué, es una palabra clave. Y aquí te quiero mostrar un trabajo. Seguramente tú sabes que en Japón hubo una población llamada Minamata donde hubo una tremenda intoxicación por mercurio en el agua. Bueno, te voy a mostrar cómo lo ve un fotoperiodista y cómo lo ve un fotodocumentalista. Te quiero compartir las fotos de David Sanger que dieron cuenta de este hecho en el New York Times. Ahí puedes ver cómo son las fotografías que hizo Sanger y cómo se publicaron. Muy bien, ahora vamos a ver cómo W. Eugene Smith, de nuevo, este gran, gran fotógrafo, trató este tema. Lo hizo con mucho más calma, con más sosiego y también, muy importante, con un ojo a lo estético, con mucho cuidado. Observa, esta fotografía es famosísima. La de Tomoko está tomando un baño. Esta fotografía tiene una luz primorosa, una composición increíble. Nos recuerda a la piedad de Miguel Ángel. Entonces, ¿puede darse el lujo el fotoperiodista de hacer eso? No. Tiene que trabajar con mucha prisa. ¿El fotodocumentalista puede darse ese lujo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque además hace proyectos de mediano aliento. Proyectos reposados, proyectos con donde exista un ojo en lo estético y también proyectos que permitan profundizar en las implicaciones de eso que tú quieres mostrar con tu cámara. Nuestro siguiente tip es quizá el más difícil porque implica que escojas solamente 12 fotografías. A ver, ¿por qué esas 12 fotografías? Primero, porque es muy probable que si quieres publicar en un semanario tu idea de fotoensayo, probablemente no te van a publicar más de 12 fotografías. Segundo, porque cuando haces unos fotoensayos que, por ejemplo, sean de 30, 60, 80, 100 fotografías, primero ya estás rozando el libro, ya estás rozando la idea de hacer un fotolibro. Segundo, es muy posible que tengas la misma foto muchas veces, es decir, que estés diciendo lo mismo de una manera redundante y hay que tener cuidado con eso porque entonces al elegir 12 fotografías nos aseguramos de tener un mensaje conciso, preciso, rápido, efectivo, no estar repitiendo la misma idea muchas veces y para eso tendrás que escoger pocas fotografías que te va a ayudar a elegir realmente tu mejor trabajo. Nuestra siguiente idea es ten cuidado con los textos. Sí, desde luego que en el fotoensayo puedes con tu fotodocumentalismo incluir tanto un texto explicativo al principio como pies de fotografía, pero hay que tener cuidado porque siempre tenemos a veces esa propensión o esa tentación de contar nuestras fotografías, de platicarlas y las fotografías tienen que hablar por sí mismas. Una de las cosas que me decían mucho mis profesores era esta idea en inglés de Show, Don't Tell. ¿Qué significa? Muéstrame, no me expliques. Porque lo ideal es que nuestra fotografía se sostenga sola, sin ningún texto, que no tengas que dar ninguna explicación, porque es mucho más fácil hacer una foto mediocre explicándola con un pie de foto. En cambio, hacer una foto contundente, interesante y después enterarte de por qué ocurrieron algunas cosas funciona de manera distinta. Entonces, ¿cuál es la función del texto? Dar información que no sea evidente a través del texto fotográfico, del cuadro fotográfico. Cuando tú necesites dar un dato estadístico o algo que ayude a que se entienda mejor la fotografía, entonces ahí sí el texto es muy pertinente. Ahí sí puedes poner eso. Yo te recomiendo que hagas un texto introductorio breve y luego que tus pies de fotografía tengan el lugar, la fecha, una breve, muy breve información para distinguir a la fotografía y luego ya el pie de fotografía. Propiamente dicho, que sea un dato que apuntale, que ayude y que complemente lo que estás diciendo con las fotografías. Y muchas veces ni siquiera vas a tener que incluir mayor cosa. No pongas pie de fotografía, es decir, no pongas información contextual adicional si no te hace falta. Y el último tip, la última idea es distribuye tu trabajo. Ya una vez que tengas ese fotoensayo, ese fotorreportaje, ese fotodocumentalismo terminado, pues la clave es que lo compartas con otras personas, que no se quede nada más en tu computadora. Hay muchas formas de hacerlo. Puedes buscar tus redes sociales donde puedas. Hay redes sociales dedicadas para el documentalismo. Entonces ahí comparte tu trabajo, muéstralo, pon tus datos desde luego y entonces verás que vas a poder compartir con muchas personas eso que te costó tanto trabajo y que de verdad vale la pena que el mundo lo conozca. Espero que estas ideas te hayan servido. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.